El puesto de salud, instalado en Aldea San Antonio Sérchil del municipio de San Marcos, funciona con normalidad, en los diferentes servicios que presta a la población que acude diariamente. Se atiende un aproximado de 30 personas al día, según la doctora Jocelyn Orozco, encargada de la atención médica. Nosotros atendemos aproximadamente de 30 a 35 pacientes en consulta. También se dirigen aquí pacientes para control de peso y talla, sobre todo en niños menores de 5 años, y pacientes que vienen a planificación familiar. A los pacientes que llegan en su cita médica son atendidos por la doctora Orozco o la auxiliar de enfermería. El problema en este centro asistencial es que no hay medicamento para suministrar a la población con problemas de salud, y se ven obligadas en extender las recetas y que las personas compren su medicamento en las farmacias. A través de las imágenes se pudo comprobar que la medicina es escasa en este puesto de salud. Hace dos meses nos enviaron medicamento, sin embargo, por la demanda de los pacientes, ya no contamos con casi ningún medicamento. Lo único que tenemos es acetaminofén, que es para los adultos, y únicamente sí nos hace bastante falta demanda de medicamento para poder abastecer a la mayoría de los pacientes que vienen aquí. En esta época del año, las recomendaciones de la doctora Orozco para los pobladores de diferentes comunidades que visitan el puesto de salud son las siguientes. Abrigarse, no exponerse tanto al frío, y por lo menos guardar las normas de higiene, de higiene personal, también para evitar la contaminación de los alimentos, y la manipulación de agua, que sea la correcta, para evitar todas las enfermedades que sean transmitidas por la mala higiene. Aún no tienen fecha de confirmación por medio del Ministerio de Salud para abastecer de medicamentos, donde necesitan con urgencia para prestarle buena atención médica a los pobladores, agregó. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, RJ Orozco.